Hola amigos de New York Teleprensa TV, mi nombre es Angie Tatiana, mi nombre es Chan. Estamos aquí en Ángela Salón con Camilo Vergara y Ángela Vázquez tomando sus consejos para un día de trabajo o una cita casual. Hola mis amigos, gracias por estar aquí con nosotros. Estamos desde la ciudad de Nueva York en Ángela Salón en Queens. Les habla su amigo Camilo Vergara. Como ya pudieron ver, tenemos a dos hermosas modelos Angie y Jen que con la ayuda de Ángela Vázquez, la dueña de este salón y su servidor Camilo, vamos a hacer una transformación tanto de maquillaje, de cabello, de vestuario para su día normal como para el día de trabajo. Gracias por ver el video. Bueno, aquí tenemos a Jen utilizando la última colección de invierno del 2010 de Jana Koss. Tiene un pantalón de la llama la diseñadora de la época dorada, con dorado y negro. Tiene una chaqueta de suet con definiciones en líneas de cuero. Un cinturón espectacular de piedras con piedras negras, dorado y negro. Perfecto para un look profesional de un viernes. Es profesional a la misma vez casual, elegante y juvenil. Y tú lo puedes mezclar con diferentes accesorios. En este específico patiendo tiene un sweater con cuello de tortuga, perfecto para la ocasión. También se puede estar sin chaqueta, se puede estar con chaqueta y le da una imagen profesional. Bueno, Angie tiene una de las mismas colecciones de la misma época dorada, pero es un vestido negro con un cinturón agregado al vestido, con unas piedras espectaculares. Es un vestido que puede ser tanto profesional como estilo cocktail. Como estos dos looks han sido totalmente profesionales, se requiere un maquillaje natural, no tanto está exagerado, más para el día. Y el pelo que tenga algo que se pueda poner con mousse y suelto. Ah, Jen, ahorita tiene el look bien casual, con una chaqueta dorada de cuero de la colección de invierno de Yana Cos. Los pantalones y el buzo son negros con dorado. Es perfecto como para salir una tarde, un fin de semana, ir de compras. Y tiene, tú sabes, el look del maquillaje y del pelo es algo más suave, un poco más, el ojo más acentuado. Con la boca un poco más rosa, que son los colores de labios que estamos viendo para el invierno del 2010-2011. Angie luce un blazer mostaza, que es la parte casual de la colección invierno 2010 de Yana Cos. Con un cinto medallón, encima de esa blusa color dorada, café, de chifón. Y con parte de jeans para que sea un look más casual. Como pueden ver, se ve espectacular con unas botas para darle el punto juvenil y chic para el look que ella quería lucir.